Muchos vecinos de la comunidad valenciana han vivido esta última noche su peor presadilla. El violento temporal de lluvias que afecta desde inicios de semana al sur y este de España han provocado en las últimas horas fuertes inundaciones en el levante del país, dejando a su paso imágenes de caos y destrucción, al igual que muertes. Una situación que este miércoles sigue nuestro compañero Pau Mosquera desde Madrid. Pau, las imágenes, la verdad, son impactantes las que estamos viendo en las redes sociales. Cuéntanos, ¿a qué se da en estas lluvias y cuáles obviamente han sido las consecuencias? Desgraciadamente, Alejandra, hablamos de unas lluvias que están generando caos y destrozos por allí, donde han causado inundaciones. Y todo esto ocurre debido a un fenómeno conocido como DANA, siglas que responden a una depresión aislada en niveles altos, que, para explicarlo de forma resumida, es algo que ocurre cuando una masa de aire frío se separa de la corriente general atmosférica y, al chocar con el aire superficial de un lugar, provoca entonces esas precipitaciones copiosas. Las autoridades, al menos desde el gobierno y la presidencia de la Comunidad Valenciana, ya están hablando de una situación inédita, sin precedentes. Y así lo demuestran las imágenes que nos están llegando de la provincia de Valencia de las últimas horas. Aquellas localidades, municipios que están situadas cerca de cauces fluviales, han visto como, a lo largo de esta noche, el caudal de esos ríos subía de una forma que muchos nunca habían visto anteriormente, haciendo que esa agua penetrara por muchas de las calles, de las avenidas de esos municipios. Y tal era la fuerza con que entraba en estas avenidas, que se llevaba por delante todo lo que encontraba. Daba igual lo que pesara. Objetos pesados como furgonetas, coches, cubos de basura... Todo era arrastrado por estas fuertes inundaciones y barro provocados por estas lluvias torrenciales. Como imaginarán, los vecinos de estas localidades observaban esta situación totalmente atónitos, con el corazón en un puño, sobre todo porque el agua en muchas ocasiones penetraba dentro de las plantas bajas de algunos edificios, con lo que los vecinos lo único que podían hacer es, si esas edificaciones tenían varias plantas, era subir a un nivel superior. Ahora bien, debido a la fuerza de este fenómeno, desgraciadamente cabe hablar de víctimas mortales. Las autoridades señalaban hasta hace poco que hasta el momento habría al menos 62 víctimas mortales en la comunidad de Valencia y al menos otra en Cuenca, en la vecina comunidad de Castilla y La Mancha, según señalaba el presidente de la región, Emiliano García Paje. Esta víctima de Cuenca correspondería al de una mujer de 88 años, que se vio sorprendida por el agua que entró en la planta baja de su hogar y que era el lugar donde se encontraba. Ante esta situación, las autoridades están pidiendo a todos aquellos que se encuentran en el norte de la comunidad valenciana que, por favor, permanezcan en casa, que busquen el lugar más elevado posible dentro de sus viviendas y que eviten moverse y usar las carreteras para así evitar todos los riesgos posibles. Desde el Ministerio de Defensa han desplegado más de un millar de efectivos militares para que ayuden en las tareas de rescate de todas estas localidades afectadas. Y, de hecho, entre las imágenes sorprendentes que llegaban a lo largo de las últimas horas está, por ejemplo, Alejandra, el de un rescate practicado en el municipio de Utiel. En estas imágenes grabadas por un vecino se ve como los equipos de emergencia ayudan a una señora que, acompañado de su perro y sus gatos, estaba al límite de ser engullida por el agua, que no paraba de crecer. Es en ese momento cuando uno de los efectivos de emergencias desciende del helicóptero para ayudarla y rescatarla casi que in extremis, con lo poco que había logrado sacar de la vivienda con sus animales de compañía. Una situación que, desgraciadamente, Alejandra se ha repetido en decenas de ocasiones a lo largo de las últimas horas y que, podemos decir, que puede llegar a repetirse a lo largo de este miércoles. Eso es porque desde la Agencia Estatal de Meteorología están avisando que estas lluvias se van a trasladar ahora al norte de la Comunidad Valenciana, particularmente al interior de Castellón y al oeste de Andalucía, afectando principalmente a Sevilla y a Cádiz. Las autoridades de esos lugares están alertando a la población para que estén muy atentas a todos los avisos que puedan hacerles llegar a alguien.